Quiero coro con gente que son payasas Y el que no tenga cuarto entonces hagan que pagar The Casey Mortar Studio The Casey Mortar Studio Se pone manos produciendo Te vas... Salgo para la calle, salgo para la calle, salgo para la calle The Casey Mortar Studio Trabajado por mí Ideologías mías Espero que se suscriban Porque será la única forma de obtener mi FLP original 100% original con todos los sonidos Y utilizo todas las librerías profesionales que tengo Solamente para personas que se suscriban a mi canal Le pido de favor que me apoyen con su suscripción Que compartan este video para que más personas puedan tener Mi trabajo y puedan ver mis proyectos Eh... Que se dengan me gusta De esa forma también Incentivan a que trabajen más Y más para ustedes Alguien Esa fiesta es hasta que la noche pierde nombre The Casey Mortar Studio Esa... Esa... Esa no la cojo Yo... Esto es Michael Rydon Beto El verdadero capo The Casey Mortar Studio El pone manos produciendo Llega el meneo A mí no me hacapulto que esa no la cojo A mí no me hacapulto que esa no la cojo A mí no me hacapulto que esa no la cojo El ecuadrón de guerra siempre con los zorros 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 Si todo el mundo me da vistillas, tequila, te sigo dando estilla. El fin de semana voy a salir con tu loquilla. Quiero una hoja de lescontra. Hello, machi, va a prendelo. Entonces no primo mucho y en este coro vamos volvelo. Luego vamos a encendelo. Como foto yo me revelo. A la menor del 24, Michael nunca lo deja al pelo. Al pelo. Yo estoy representando todos los barrios dominicanos. Que llega. Me dijeron que era la dembow. Por eso no lo debajo. Pa' que no me buscara. Que lo que. A mí no me haga apurto que esa no la cojo. A mí no me haga apurto que esa no la cojo. A mí no me haga apurto que esa no la cojo. A mí no me haga apurto que esa no la cojo. A mí no me haga apurto que esa no la cojo. A mí no me haga apurto que esa no la cojo. A mí no me haga apurto que esa no la cojo. El ecuadrón de guerra siempre es con los zorros. El ecuadrón de guerra siempre es con los zorros. Esto es música pa' capo. No pa' muchacho deja tu vaina pa' lomo. Pa' no darte tu tablazo. Que tú tienes todo. Pues yo tengo lo mío. No te metas con mi coro. Que de aquí sale el partido. Me voy a curar. Un leño voy a enrolar. Pa' tripearme yo contigo. Pa' tenerte que matar. Un leño voy a enrolar. Pa' darle par de patatas. Que la tapa y la cabeza te a punto de explotar. Soy un cuero macho. Soy el verdadero capo. Deja tu vaina pa' lomo. Pa' no entrarte machetazo. Esto es música pa' tigres. Pa' gente bacana. Esto es pa' mujeres duras. No jocamos ni rana. Que salgan todos los días a las Quince de la mañana. Que cojamos por la playa con Moano Mama Juana. A mi no me haga bulto, que esa no la cojo. El ecuadron de guerra siempre es con los zorros. El ecuadron de guerra siempre es con los zorros. A mi no me haga bulto, que esa no la cojo. El ecuadron de guerra siempre es con los zorros. Michael Rapp. Don Beto, el verdadero capo. Takez Immortal Studio, el pone mano produciendo, llegale al meneo Obardo mi empresario, Berk y la mami Rukin, que lo que Wally la Fresita, Daniel 357 en la casa, Joel el final Queen, que lo que, Rudy la para, toda la gente que está representando con uno como es Michael Ra, Don Beto el verdadero capo Takez Immortal Studio, pone mano produciendo, llegale al meneo Me brindan tu amistad, pero mi corazón es cerco Y quería algo más, y quería algo más, quería algo más La mujer es cantando conmigo el coro El tonto fui yo, que se enamoró de ti El tonto fui yo, que se enamoró de ti El tonto fui yo, que se enamoró de ti El tonto fui yo, que se enamoró de ti Que nunca me hubiera enamorado como estoy Aquí dejando lo que me duele Es que en mi corazón ya entendí No serás para mí Y como me ha... ¡No se entendía! ¡No se entendía! Y como me ha Zoneada Y como me la conveno yo, que se enamoró de ti Que te llamar s**a No se entendía No背z Tritas de attacker Mi cara T 일�o T情ar Mi cara T televisión T Reliva Gracias.